Saluda, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Cabo. ¿Todo bien? No son gratas noticias. La Dirección Provincial de Vialidad autorizó el aumento a los corredores viales provinciales, la autopista Rosario Santa Fe y las otras tres rutas provinciales concesionadas. Sí, así es. Todas las rutas de la provincia que están administradas por los consorcios tienen este incremento a partir de las cero horas del primero de abril. ¿El valor cuál va a ser, Susana? El valor de la tasa básica para la categoría 1 es de 150 pesos, Cabo. Sí. ¿Tenés a mano el tarifario? No, todavía no lo tengo, pero bueno, es fácil hacerlo. La categoría 1 es de 150 pesos, la categoría 2 y la categoría 3 son 300 pesos, la categoría 4 serían 450 pesos, la categoría 5 serían 600 pesos. Porque, te preguntaba, porque veía ayer en el tarifario de la autopista hasta 1.500 pesos en el tarifario de la autopista Rosario Santa Fe. Bueno, yo contaba que se esperaba para el primero de junio, sin embargo, se adelantó. ¿Ustedes tenían idea de que podía ser para esta fecha un nuevo aumento o esperaban para mayo la nueva autorización? Mira, en realidad, nosotros, como te conté en todas las oportunidades que hablamos de este tema, siempre semestralmente hay que hacer un cálculo de la tasa de peaje de acuerdo a la función polinómica que está en el contrato. O sea, eso se hace siempre en el mes de junio y en el mes de diciembre. Sí. En el transcurso del 2021, en el mes de junio, se elaboró el cálculo, pero no hubo una adecuación por parte de la provincia, porque es la provincia, la Dirección Provincial de Viedad, la que termina definiendo el tema. Y en el mes de diciembre, se elevó el nuevo cálculo de la tasa de peaje y conforme, digamos, a la inflación interanual que hubo en el año pasado, esa adecuación de la tasa ya significaba un incremento del 50%. De todos modos, en el mes de febrero, Vialidad autoriza un incremento, pero del 30%. O sea que ese incremento que tenemos ahora a partir del primero de abril, en realidad es para completar ese porcentaje que ya estaba presentado en el mes de diciembre, que corresponde, digamos, a la adecuación de la tasa anual. No sé si me explico. O sea, es como que el incremento se hizo en dos etapas. Sí. Esto sería haciendo números recién del 2021 estaríamos. Claro. Nosotros en el 2021 tuvimos una adecuación de tasa los primeros días de enero del 2021. Después estuvimos 14 meses sin adecuación, porque recién en el mes de febrero del 2022 llegó a la adecuación de la tasa. Y te digo, normalmente esto se hace en forma semestral. Como el año pasado no se hizo, entiendo que la provincia habrá querido fraccionar, digamos, fragmentar ese incremento en dos etapas. Sí. Muy bien. Es decir que la gente, vos sabés que, se queja como loco, pero todavía hay un desfasaje importantísimo acá dando vuelta. Y en realidad ese 50% correspondería al año 2021. Ya estamos transitando, entramos al mes 4 del 2022, y bueno, todos conocemos lo que está pasando con la inflación en estos días. Pero, bueno, falta transcurrir el año, confiemos en que las cosas puedan cambiar. Bueno. A ver, ¿para qué entrego esto acá? ¿Cómo se va a optar ahora? Porque seguramente se van a multiplicar las quejas con este aumento. Si bien la gente no ha, hay mayores protestas, pero por ahí va a estar el tema de Coronel Domínguez, uno de los mayores que se van a, van a aumentar las protestas. Si bien son 20 pesos, pero vos sabés que ya lo veo en las redes sociales, que la gente sigue protestando. ¿A ustedes le están exigiendo mucho más del plan de obras o están a la altura y en tiempo de las circunstancias de las obras que tienen programado, Su? No, no, con respecto al plan de obras, en realidad en este primer trimestre se están culminando algunas obras mejorativas que habíamos iniciado sobre fines del 2021, pero que bueno, ahora por eso estamos con este ritmo, digamos, un poco más acelerado, porque debemos finalizar esas obras que estaban dentro del plan del año anterior para poder arrancar de cero con las obras de este nuevo ejercicio del 2022. ¿Las obras del nuevo ejercicio prevén más arreglo? Porque a mí, ¿sabés qué me preocupa? ¿Hacia dónde va la Ruta 18? ¿Y cuál es el proyecto de ampliar algunos sectores de Ruta 18? Sobre todo teniendo en cuenta la urbanización. Ahí detrás de la planta, en el kilómetro 13, que está del corredor vial, ahí detrás hay 240 lotes que salieron a la venta. Del otro lado también, yo veo que va a haber una saturación de la ruta, porque los salinos se vienen a vivir para este lado, la gente de la ciudad, y qué plan de obras están previstos, qué hablan los ingenieros, qué se habla con Vialidad Provincial, que a la larga es la dueña de la ruta, en cuanto a... se nos va a colapsar la traza. Sí, mirá, ese es un tema que nos ocupa, digamos, tanto al corredor como a Vialidad. Te digo, la ampliación en esa zona, básicamente, que sería desde la estación hasta el kilómetro cero, hasta el puente de Gallego en Rosario, es un tramo que nos preocupa, que se han hecho relevamientos de tránsito por parte del corredor vial, y hemos mantenido reuniones con la Dirección Provincial de Vialidad, incluso estamos participando de un proyecto que fue impulsado por el senador Lewandowski, en donde, bueno, se habla de un proyecto de ruta segura, se llama, donde interviene gente de España, bueno, y demás, creo que ustedes también abordaron el tema. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar se abordó el tema del estudio de un tercer carril, ahí en ese tramo, lo que pasa es que, bueno, hay todo un relevamiento por parte de los ingenieros, porque ahí tenemos un puente ferrocarril, también, en ese trayecto, digamos, que hay que tenerlo en cuenta, por las dimensiones de la ruta. Y, bueno, se está en el tema. Obviamente estamos hablando de una obra que demandaría, digamos, una inversión importantísima, que el corredor, con la tasa de peaje, lógicamente no la podría solventar, ¿no? Pero, bueno, la provincia sí está comprometida en esto, y te digo, se evaluó la posibilidad de ese tercer carril, pero había algunas cuestiones que complicaban ahí, así que, bueno, sigue en manos de los ingenieros de vialidad ese tema, pero sí, se está trabajando en eso, y se conoce la problemática en ese sector, y la vivimos a diario, ¿no?, los que transitamos la ruta. Sí, se hace cada vez más tedioso el tránsito a raíz de la cantidad de gente que se ha venido a... Tenemos la misma ruta. Yo antes defendía el corredor vial, y decía que mucha gente se enoja por el corredor vial y por el aumento de la tarifa. Nadie quiere que nos aumente nada, y uno en eso nos quejamos siempre cuando nos aumentan, pero yo le digo siempre que miremos las rutas concesionadas, que se pueden transitar, que hay auxilio de inmediato, y el fiel ejemplo, vos estás en el medio, es mirar la ruta 90. Por ahí estamos en desacuerdo de que el aumento es seguido, de que por ahí por la cantidad de kilómetros es mucho lo que se paga, pero el fiel reflejo de la diferencia de una ruta con corredor vial y una sin corredor vial es la 90 aquí. Sí. Sí, sí, bueno, somos acá los usuarios de la región, también la transitamos, y bueno, también vemos que la provincia siempre tiene un plan de inversión en la ruta, porque se trabaja en esa ruta también, hemos visto, pero bueno, es como todo, cuando no hay un seguimiento, un mantenimiento continuo, si nosotros en la ruta no estaríamos interviniendo todos los días, quedate tranquilo, Gabo, que tendríamos la misma realidad que la ruta 90. Pero seguro, seguro, acá muchos... La realidad es que tenemos que tienen una intervención a diario. Acá muchos oyentes preguntan, ¿y los arreglos para cuándo? Bueno, por ahí hay gente que no lo transita, pero toda la parte, llegando a Coronel Domínguez, está todo... Sí, está repavimentando, sí. ¿Cuál es la proyección de aquí a futuro, qué es las horas previstas? Los otros días vos hablabas aquí, con Pablo, en el canal local, y daba cuenta de que la maquinaria del peaje por un tiempo no lo van a ver en las localidades porque tienen un plan de trabajo en la traza. Sí. Sí, sí, mirá, bueno, eso en el mes de que yo tuve la nota con Pablo, ahora hemos avanzado, se ha avanzado de una manera importante en la repavimentación, así que calculo que, bueno, lógicamente en el transcurso de este mes, vamos a terminar con eso que teníamos pendiente. Lógicamente después iniciará el plan de este año que nos están terminando de definir los ingenieros del corredor con la dirección técnica, la dirección provincial de vialidad. Así que trabajar y repavimentar lo vamos a hacer durante todo el año. Lógicamente se coordinarán más que nada con las comunas miembros, siempre lo hacemos, estas compensaciones de servicios entre los miembros del corredor y los trabajos seguirán coordinando, no es que no se van a poder cumplimentar, lógicamente. Pero bueno, en este primer trimestre nos obligó más a hacer una intervención más exhaustiva en la ruta, porque bueno, hubo alguna demora por el tema de vacaciones y demás, que hicieron que se hubiera retrasado en unos días el plan de obras. También hay que dejar aclarado, Susana, que si uno bien quiere aumentar y si fuese por el corredor vial se seguiría pidiendo aumento. Los aumentos dependen de la provincia. El que firma el aumento es el gobernador de la provincia y la dirección provincial de vialidad, que son los que autorizan y controlan estas rutas concesionadas. Sí, sí, es así. Nosotros tenemos la dirección general de concesiones, que depende de la dirección provincial de vialidad, que es el organismo que audita el corredor vial y que ustedes lo pueden ver presente, están todas las semanas, ellos vienen tanto la parte técnica como la parte administrativa. También viene un contador, que es el auditor. Ellos normalmente dos días en la semana están acá en el corredor y realizan en primer lugar todo el tema de control, de obras y después de remisiones, de funcionamiento del corredor. Y después ellos elevan toda esa información a la dirección provincial de vialidad, que es quien tiene la última palabra en todo, ¿no? Y bueno, en el tema de la ciudad, por supuesto que también. ¿Alguno? Yo te decía que algunos accesos que pertenecen a usted, al corredor vial, sobre todo hay uno que, desde real importancia para nosotros, para ir a Arroyo Seco, o sobre todo tomar la autopista, han sufrido un deterioro por la ruta Siso Nueva, pero quedó la parte vieja. Es decir, Uranga, que también es del corredor vial, a Acebal. Eso se está rompiendo muchísimo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué dice Luchi? Mira, de ese tema casualmente, bueno, casualmente no, el ingeniero en todas las reuniones nos está diciendo el tema de ese tramo de cómo está, ¿no?, el Estado. Y bueno, hicimos bacheo, durante este tiempo hemos visto que han estado las cuadrillas nuestras haciendo bacheo, pero digamos que la solución definitiva, digamos, lo que necesita esa intervención, bueno, es una inversión que le tendrían que terminar acordando con la Dirección Provincial de Vialidad, ¿no?, es una obra mejorativa importante. De todos modos, en el mantenimiento a diario están las cuadrillas de acción al Estado y van a seguir estando en estas semanas venideras. Bueno, muy bien. Repaso rápido. Es cortito. El aumento recién se dio de proporcional, ¿qué proporcional del 2021? Que vos decías, al pena empezamos la nota. Mira, ese incremento, el primer incremento que se dio, se dio luego de 13 meses. Ha ocurrido 13 meses, se incrementó la tarifa un 30%, y ahora, al cumplimentar los 15 meses, llegamos a un incremento del 50%. En realidad, ese incremento debería haberse completado en el mes 12, si vamos al caso. En el mes de diciembre del 2021, nosotros ya tendríamos esta adecuación de tasa con un incremento del 50%. Se termina concretando en el mes 4 del 2028. O sea que por este periodo de 15 meses, el incremento acumulado es del 50%. Bueno, para mis amigos los empleados del Corredor Vial, para la gente que están atentas y que a partir de mañana recibirá, se acordarán de sus familiares y amigos, porque, viste, te abren la ventana y las pobres chicas... ¿Cómo viene el tema paritario, sueldos? Mira, la paritaria nuestra termina mañana, el 31 de marzo, o sea, nuestra paritaria comienza... Hoy, hoy termina. Claro, hoy cierra. La paritaria anterior tuvo una vigencia de 12 meses, inició el 1 de abril del 2021, y finalizó, finaliza en el día de hoy, 31 de marzo de 2022, el incremento salarial que se otorgó fue del 50%, escalonado, ¿no? Se terminó de cobrar en el mes de febrero, con un último 15%, y llegamos a un incremento salarial del 50%. Y ya empezaron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo de la provincia por la nueva paritaria que arrancaría a partir de mañana, digamos. Ya se iniciaron las negociaciones. Ahí está. Muy bien. Están por cerrar el... Me parece que para esta época, no sé si hay cambio de autoridades, pero cierre de balance. ¿Es positivo o negativo? Porque la gente cree que es la maquinita de fabricar plata. ¿Cuánto ha cambiado los números con respecto a otros años? No, mirá... Usted que lleva muchos ahí. Son balances que, bueno, ya venimos acostumbrados desde un par de años, no de ahora, pero bueno, son balances que se ajustan por inflación. Entonces, bueno, todas las partidas se ven afectadas, y bueno, ahí notamos, es donde más se nota por ahí que el ingreso, si bien se incrementó, nunca lo hace en la misma proporción que los regresos. O sea, los regresos tienen un incremento en perspectiva, digamos, mucho más alto que lo que es la recaudación. Ya te digo, fíjate que el año pasado tuvimos la recaudación, la misma tasa todo el año, y nosotros, los costos, fueron incrementándose al transcurrir el año. Entonces, ¿eso qué hace? Que los costos incrementen en mayor proporción que los ingresos, y eso termina afectando, lógicamente, ese, digamos, superávit que queda en el ejercicio para la reinversión en obra. Pero bueno, también es cierto que el año pasado también tuvimos una ayuda de la provincia para una repavimentación en determinados sectores, por eso es que la tarifa nunca termina siendo suficiente para poder cumplimentar con el plan de obras mejorativas que necesitan la ruta, y siempre se necesita algún tipo de asistencia de la provincia. Bueno, entonces mañana, a las 6 de la mañana, Menotti cabina 1, Ruggeri cabina 2, Siliano cabina 3, y usted queda de supervisora a poner la carita con el aumento. Mañana quedan ustedes. Claro, podría ser. Primer turno. Patrulla Cantoni. Claro. Viviéramos en un país donde la inflación no existiera, entonces no tendríamos necesidad ni de arredecuar tasa, ni de incrementar al trabajador, porque todo estaría en un clima de estabilidad. Pero bueno, lamentablemente estamos acostumbrados a convivir con esto, y si queremos seguir funcionando y prestando los servicios, no podemos quedarnos al margen. La tasa no puede quedar congelada mientras los costos van subiendo todo en la misma proporción que la inflación. El respeto y el cariño de siempre. Es estrictamente necesario. Mi respeto y el cariño de siempre, gracias por tu atención, Susana. No, por favor, Gabo, saluda a toda la audiencia. Señores, Susana Sebastián, y es la directora del Corredor Vial número 4, la noticia de la mañana es que mañana hay un nuevo reajuste de la tarifa del Corredor Vial. Categoría 1, 150 pesos, 2 y 3, 300 pesos, categoría 4, 450 pesos, categoría 5, 600 pesos. Aumenta el peaje a partir de las 0 horas del día de mañana. Abril, abril te depara sorpresas, Turu. Ya volvemos. Hasta el mediodía.